Nuestro proyecto se titula Corrección automática de textos en inglés de estudiantes del Sistema Educativo Uruguayo. Mi nombre es Luis Chiruso de la Facultad de Ingeniería Universidad de la República y la corresponsable del proyecto es Laura Mosto de la Facultad de Información y Comunicaciones. Este proyecto es financiado por el Fondo Sectorial de Educación Convocatoria 2023 de Annie y Seibal. El objetivo del proyecto es construir un sistema de corrección automática adaptado a las particularidades de los estudiantes de inglés del Sistema Educativo Uruguayo. Para esto crearemos un corpus de textos escritos por estudiantes de educación media con variedad de temáticas y diversos niveles de dominio de la lengua y los analizaremos y corregiremos manualmente con una rúbrica de corrección que contempla aspectos como la ortografía y la gramática. Con este corpus se entenderán diferentes modelos de aprendizaje automático que permitan detectar automáticamente aspectos a corregir y dar feedback relevante. Estos desarrollos se incorporarán como un módulo a la plataforma CineSina, donde quedará disponible para que todos los estudiantes y docentes puedan utilizarlo libremente. El proyecto espera contribuir principalmente al desarrollo de la escritura en estudiantes de educación media en Uruguay con la ayuda de la inteligencia artificial. Esto no pretende ser un sustituto la actividad de escribir, sino una herramienta que complemente y aporte en el aprendizaje de la lengua.